Economix con Roxana Acoto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Se viene Distrito Shopping, una iniciativa para revalorizar el barrio Villa Cabrera y toda la zona en torno al Córdoba Shopping, en cuyo pre-adjunto se levantará un nuevo proyecto inmobiliario. Grupo Proaco es el encargado de llevar adelante este desarrollo que IRSA, propietaria del Córdoba Shopping, definió para el sector. En ese contexto, hace unos días, se presentó DUO en el marco de Proyectar Córdoba, el foro de Desarrollismo y Construcción que organizó SEDUC. DUO es un complejo que se levantará en la playa de estacionamiento inferior del shopping. El estudio de arquitectura SAP es el proyectista y nosotros hablamos con el director de este estudio, Javier Zanon. En el marco de este foro, que consideramos que es un evento muy importante para nuestra ciudad de Córdoba, hemos acompañado a Grupo Proaco en el lanzamiento de DUO, que son dos torres de viviendas en el predio del Córdoba Shopping, de forma de generar un complejo de usos mixtos que complemente la oferta de shopping con viviendas y un edificio corporativo. El shopping se transformará en definitiva y eso pretenden en el amenity más importante de este complejo. El complejo cuenta con dos torres de viviendas de perímetro libre que tienen planta baja y 14 pisos, con departamentos de uno y dos dormitorios. Tienen 174 unidades, cada uno con su cochera de forma subterránea. Y la idea es que estas torres estén vinculadas al foro de shopping, o sea que el shopping sea el amenity más importante de todo el complejo y que termine de generar una oferta de usos mixtos, como es la tendencia que se da a nivel mundial, en donde se complementan los usos residenciales con vivienda, hotelería, edificios corporativos y otros usos. En definitiva, IRSA es la dueña del predio, el grupo PROACO será la desarrollista y SAP Arquitectos la proyectista. A su vez, y dentro de un acuerdo firmado por la SEDUC, la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos, EPEC y la provincia, a través del Ministerio de Ambiente, el objetivo es que las torres DUO sean las primeras del interior del país con generación distribuida. Es decir, que el consumo de la energía del complejo estará respaldada por un proyecto de granjas solares que producirán energía de manera sustentable. IRSA ha generado un convenio con la Municipalidad de Córdoba para permitir generar estos nuevos desarrollos de forma de reemplazar todo el sector del Playa Inferior Sur con estos nuevos emprendimientos, generando nuevas cocheras para el shopping de forma subterránea, cosa de que poder devolver la capacidad de absorción al predio y generar espacios verdes y mejorar la calidad ambiental del sector. Al ser pensado en su totalidad como distrito shopping, este complejo quedará totalmente unido al shopping. Queda completamente vinculado al shopping, dentro del mismo predio del shopping y desde las torres uno va a poder acceder en forma inmediata al shopping sin tener que salir al predio. Entonces le va a otorgar seguridad al mismo propietario y poder moverse internamente sin tener que estar circulando por el barrio. El estudio SAP es cordobés de origen, trabaja en la provincia pero también a nivel nacional e internacional, con desarrollos en Uruguay y Emiratos Árabes. Para Proaco ha diseñado Opera Luxury, Docta y Positos. Zanotti nos cuenta sobre algunas de las características que tendrán los departamentos en dúo. Son unidades de tipo americana, que por lo general no hay muchas dentro de la ciudad de Córdoba, con una modalidad de tipología resuelta con los livings en forma paisada hacia la vista. Son seis departamentos por torre que van a tener dos de los perímetros de las caras de los livings abiertos hacia las vistas. No tienen balcones, pero sí tienen una tecnología que va a permitir que las mismas aberturas se abran y te generen como un balcón que dentro de la unidad vos puedas estar disfrutando de la vista como si estuvieras en un interior exterior a la vez. ¿Cómo será el otro edificio el que está destinado a uso corporativo? La otra construcción es un edificio de menor altura destinado para un uso corporativo. Pueden ser oficinas, un centro de salud. El uso hoy no está definido en forma particular, pero bueno, está previsto que se pueda construir ese edificio de 4.800 metros. La otra construcción es un edificio de 4.800 metros. La otra construcción es un edificio de 4.800 metros.